La Mula La Mula No 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 Tienes que saber la verdad No nos podremos casar ¿Por qué? Si me han perdonado no lo es Mi vida Volveremos a La Habana con nuestra hijita ¿Eh? A servirle a la señora Vamos a estar juntos Tú y yo Vamos Juntos Sí Sí te han perdonado Pero no para quedarnos juntos Yo regreso a La Habana con la señora Tú te vas a quedar aquí Te quedas aquí ¿Pero es que pasa algo nuevo? Yo Yo ya no puedo más Francisco No puedo sufrir más Por ti sé todo lo que pude Para salvarte la vida Tuve que entregarme al niño Ricardo Y ahora ya no merezco tu amor Ya no te pertenezco Ya no te pertenezco Francisco Así lo quería él Si no te hubiera matado Yo te quiero vivo Aunque yo no te vea más Yo te quiero vivo Francisco Perdóname Perdóname a Dios A Dios Perdóname Dios no leo más Perdóname 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 Por la tarde Estando Ricardo y su mayoral Notaron que volaban alrededor De una guásima multitud de auras Y vieron a un negro ahorcado Pendiente del gajo más alto Hinchado ya Medio corrompido y picoteado por las auras Este negro Era Francisco Ni la señora Mendizábal Ni Dorotea Supieron nada desde allí a mucho tiempo Que Ricardo les escribió lo sucedido Y la mulata Agobiada por el pesar Se consumió poco a poco Hasta que al cabo de algunos años Murió 1838 En la tertulia de Domingo del Monte Se celebra el advenimiento de la primera novela antiesclavista escrita en Cuba Su autor Anselmo Suárez Romero Como otros jóvenes intelectuales de la época Suárez Romero se refugia en el reducido círculo de la tertulia Para manifestar abiertamente sus sentimientos contra la esclavitud y el tráfico de negros Y a la vez difundir sus ideas de reforma social Domingo del Monte Intelectual burguesa la cabeza del movimiento reformista Y organizador de estas tertulias Había sugerido a Suárez Romero Escribir una novela que pusiera al descubierto la situación real del esclavo La obra sería obsequiada al comisionado inglés Richard Madden Encargado de investigar las violaciones del acuerdo angloespañol Que suprimía la trata negrera a la isla Objetivo Que este formara un criterio verdadero sobre la esclavitud en Cuba Y los horrores de esa institución El regocijo con que es recibida la novela Prueba que ésta satisface las intenciones de estos ideólogos Pero, ¿es real la imagen del esclavo que el autor nos brinda A través de su personaje Francisco? Veamos si este regocijo estaba o no justificado Si en la novela Francisco había otro Francisco Que el autor no llega a mostrarnos ¡Gracias! 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 Apenas se había levantado Ricardo Hermoso joven Hijo de la señora Doña Dolores Mendizábal Ilustre y rica habanera Cuando se dirigió de la casa de vivienda A la del trapiche Donde estaba el mayoral Y después de darle los buenos días Le dijo ¡Gracias! 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 Dígame, ¿qué? ¿Te sacó la sangre? Que si salió ¡A mare, niño Ricardo! ¡A mare! A cada beso de la pajuela solta mucho Yo le dije Lleva cuenta que son cincuenta y empezamos Uno, dos, tres Si te equivocas, volvemos a empezar la fiesta, le dije Y a los ocho cogerazos se equivocó Y volvimos a empezar ¿Y cuánto llevó? Bueno, imagínese usted El negro se emperró y no quería seguir contando Mordía la tierra Se mordía los bembos Echada de puma por la boca Pero no contaba El brinque De los cincuenta que su señora madre le mandó a dar Llevó ochenta por la jarada ¿Y después? Bueno, después lo acostumbrado Un buen restregón en la sajadura con orines, sal, agua ardiente, tabaco y raca, raca ¡Gracias! ¡Gracias! Daba salto como un venado Después le puse su par de grilletes y a trabajar al campo No diga niño, pero venga acá ¿Qué fue lo que hizo? Le faltó a la señora Se emborrachó Se fumó Robó No, 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 nada de eso, mayoral Imagínese usted que le hizo una barriga a la costurera de mamá sabiendo que ella es la niña de sus ojos ¡Oh! Un negro que mamá sacó chiquito del barracón que lo crió como un hijo, bien comido, bien vestido, hasta previó a leer y escribir Un negro que jamás en su vida recibió un latigazo Y mire usted que pago, perdiendo una criadita de su estimación No, todavía viene pidiendo perdón Bien Bien Sí Así te lo estamos dando, Hugo Cuervo es lo que tú te mereces Madrao Cuervo Mire, mayoral A la más mínima falta que cometa Cuervo con él Y si no la cometa no importa Entonces se le invita Ahora eso sí, no me lo vaya a matar Yo quiero que sufra poco a poco A fuego lento, ¿usted me entiende? Porlo Piibre Dalla La mano Todo Este 6 compliment Bueno Perla La Mano ¡Suscríbete al canal! ¡Dale pa' tu lado! ¡Mete cuerpo! ¡Mete cuerpo! ¡Mete cuerpo, mamarón! ¡Quién por La Habana, si cabó! ¡Quién por La Habana, si cabó! ¡Eh, eh! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Arre! ¿Qué tiene usted? ¿La barriga? ¿Costado o la cintura? ¿Me duele algo? ¡Vamos, abre! ¡Ay, niño, se me fue a la cabeza en el campo! ¡Un desmayo, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa borrachera! ¡Abre la boca! ¡Niño, yo no bebo! ¡Abre! ¡Ábrela bien! La verdad que no ha bebido. ¡Está fuerte para mareos! ¡Pero los azotes menos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Saca la lengua! ¡Saca! ¡Saca! ¡Susísima! ¡Mira el estómago! ¡Susísimo! ¡Vaya! ¡Dele un vomitivo al señorito! ¡Y mañana un pulgante! ¡Y pasado otro! ¡No podemos ver más limpio que una taza de oro! De todos los criados de la señora Pizábal, uno sobresalía por lo leal, trabajador y exento de vicios. Este era Francisco. Arrancado de África a los diez años, le fue fácil a la señora amoldarlo a su talante. Había en la casa una mulata criolla, hija de la negra que diera de mamar al niño Ricardo. Llamabase Dorotea y desempeñaba los oficios de costurera y criada de mano de lama. A causa de su peregrina hermosura, honestidad y recato, le pareció a Francisco una compañera a propósito para aliviar sus padecimientos como esclavo. Pidió a su ama el permiso correspondiente para casarse, y esta se excusó de dárselo, alegando una muchedumbre de razones. Pero escondidas y sin esperanzas, durante dos años continuaron adorándose los dos amantes, hasta que el fruto natural de sus amores puso al descubierto la desobediencia de los esclavos. Acostumbrada la noble habanera a ser obedecida de sus criados, desoyó los ruegos de los amantes y trató de vengar su agravio, para lo cual asignó a Francisco el consabido castigo, y a la mulata envió a casa de una francesa para oficio de la bandera. Francisco y Dorotea responden al marco romántico en que el autor los sitúa. Pero las verdaderas condiciones del amor en la esclavitud eran otras. Las relaciones amorosos-sexuales de los esclavos estaban limitadas por el desequilibrio numérico entre ambos sexos. Las pocas esclavas del ingenio eran utilizadas para el disfrute de los peones blancos o apareadas con otros esclavos para la reproducción. La esclava embarazada estaba obligada a promediar 400 arrobas de caña diarias hasta el noveno mes de gestación, y al igual que los hombres, no estaba exenta de castigos. La mortalidad infantil en los ingenios, que se acercaba a un 100%, hacía imposible aumentar la fuerza de trabajo por medio de la reproducción natural de sus negras. De aquí, que una repulsión de las esclavas a tener hijos que vivieran en iguales condiciones de explotación que ellas, las llevara a evitarlos. Toda forma de sentimiento humano le estaba vedado al negro en las condiciones de la esclavitud. No, 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 no. El rigor de un trabajo desacostumbrado, la ferocidad del mayoral y el odio de Ricardo, joven con quien se había criado y con quien jugara en otros tiempos en la misma finca, recorriendo juntos las guardarrayas, los llanos y el batey, postraron a Francisco durante dos semanas en la enfermería. Pero mejoró al fin. Se encaminó hacia donde moraba el guardiero, único ser en el ingenio que le había cobrado afecto y comprendía sus sentimientos. ¡Eso está, Pedro! ¡Me está escondiendo algún cimarrón! ¡Coño, pero mira quién está aquí! ¡El pollo con traba! Así que ustedes, conversando aquí con Marqués, mientras los potreros están acabando con todos los sembrados, ¿no? ¿Y tú por qué sirvas aquí, hijo, la mavinga? Sí, sí, mi amo. Enseguida... ¡Ya voy! Y hablando de todo un poco, cara... ¿Quién habrá soltado la llevó al potrero, cara? Yo no sé, mi amo. ¡Usted se calla! Sentadito aquí, con este, mientras un negro tumba en la caña, ¿no? Yo estaba enfermo, señor. ¡Usted se calla de hecho! ¡Eche para acá! Así que estaba enfermo, ¿no? Sí. Pues yo le voy a dar un remedio. No, mi amo. Y ahora, ¿de qué venimos el guarapo? No, mi amo. ¡No, no, no! ¡Cómo que no! ¡Dale! 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Así está bien. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Menoré que no interrumpa, niño. Pero usted mandó esta buena pieza que paseara por la arboleda. ¿Cómo que paseara? Pues allí me lo encontré. Sentadito como un marqués, cartuleando con el guardiero. ¿Y por qué no está trabajando? Ah, pero usted no lo sabía. Su señoría fingió un desmayo en el corte. Y ahora el doctor está encaprichado en que hay que expurgarlo toda la semana. A mí me parece que el doctorcito ese quiere embutir a todos los negros en la enfermería. Pero yo no voy a temer la culpa si no acabamos el corte antes que lleguen las lluvias de agosto. ¿Y dice usted que está bueno y sano, mayoral? Si tiene brío para soltar los caballos del potrero, también los tiene para tumbar la caña, ¿no? Ah, pero no me diga usted que hizo eso. Ah, no, 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 no. Mire, entonces me le vuelvo a poner a usted su par de grilletes y me los zumba de nuevo para cañaveral. Oiga, no quiero ver trabajar de la Ave María a la medianoche, ¿sabe? Una circunstancia sobre la de ser negro y esclavo hizo arder un odio intenso en el pecho de Ricardo contra Francisco. Era que los amaban a una misma persona. Solo que la pasión del calecero era cándida y tierna. Al paso que el amo sentaba bastardos y ofensivos deseos, juegos y castigos, juró vengarse. Cosa que en La Habana no le fue posible. Júzguese cuánto se alegraría con la llegada de Francisco al ingenio. Dale, dale, mamalón. Dale, mamalón, dale. ¡Va en tanto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Laya! 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 Yo en el 24 me apalabrí de mayoral de un ingenio, sé qué matarse. Entonces la gente me dijo que si yo estaba loco, que si la negrada allí andaba resabiosa, que se había matado a un mayoral. Bueno, no sé cuántas cosas más, pero tú te asustaste. Yo cogí mis dos perros, este trabuco, y un garrote de naranjo, eh, mira. De dos pulvadas, yo lo he hecho. Y entonces había que ver aquello negrito. Parecía un cornerito manso. Pocan amados, Antonio. A la hora del fute, se miran completos. Y cómo se miran. Mira. Llegué allí y agiré a todos los negros. Ese día por la mañana, viré a catorce. A las once, viré a seis. A las doce, a cinco. Ah, no, por la noche. Un negrito se me quiso ahí y... ¡Pracata! Le abrió la cabeza de un macanazo. Pero ese año hice mil cajamas. El otro, mil quinientas. El otro, dos mil. Y cómo me querían aquello negrito. Cómo me querían, en diciendo a don Antonio, ¡Ay, se derretía! 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 ¿Te gusta que yo haya venido o no? Eso no puede ser. A ver. A ver, a tocar los tambores. A berrear, coño, ¿vamos? A berrear otra vez. ¡Vamos, música! ¡Quiero oír música! Niña, baila mi cuballete. Carabanda, mi cuballete. ¡Pero mira quién está aquí, cara! ¡El negro con clava! ¡Veo la cama, malón! ¡Señores! ¡Este negrito nos va a bailar un minuet! ¿No hace bailar minuet, señor? ¡¿Cómo que no?! ¡Claro! ¡Se hacen falta los violines y los carinetes! ¡Bueno, pues entonces vas a bailar tambor! ¡A ver! ¡A tocar! ¡Vamos! ¡Suena la música y vamos! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Camina! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Y tú a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Da vuelta ahí! ¡Da vuelta! ¡Vamos! ¡Ríganse, coño! ¡Ríganse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así, así, 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 así! ¡No me la tumbe, coño! ¡No me la tumbe! ¡No me la tumbe! ¡A ver! ¡Así! ¡Cerré! ¡A ver! ¡A ver! ¡Recoge el pañuelo! ¡No! ¡Con la mano no, coño! ¡Con la boca! ¡Con la boca! ¡Con la boca! ¡A ver! ¡Así! ¡A ver, tire el pañuelo y tire el sombrero al novio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así! ¡Así! ¡Así, a ver! ¡Párate, vamos! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, así! ¡Párate! ¡Así! ¡Así los novios! ¡A ver, un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Así, así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se acabó esto ya! ¡Vamos! Llegadas las Pascuas, la señora Mendizábal visitó el ingenio para pasar las festividades con su hijo Ricardo. También llevaba otro propósito, el que Francisco y Dorotea escuchasen de sus labios el perdón. y pidió a Ricardo poner fin al castigo del esclavo y ocuparlo en las labores propias de un sirviente. ¡Bendición! 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 Ahí lo tienes, mamá. No he podido creer lo que me han contado de ti. No solo estuvo satisfecho con faltarle al mayoral más de tres veces, sino que además soltó la yeguada del potrero. Y como si eso fuera poco, reviraste a unos cuantos negros y juntos prendieron fuego a la casa de Bagazo. Que si no corremos a tiempo. Pero un negro tan manso, tan humilde, el diablo se te ha metido en el cuerpo. Mucho me ha costado creer el daño que has querido hacernos. Ahora veo que no mereces mi perdón, ni la licencia de matrimonio que pensaba darte. Ahora sí te has vuelto malo de verdad. Desengáñate, mamá. Con los negros no se puede ser condescendiente. No son hijos de Dios, son hijos del rigor. Nada más hace falta mirarlos para darse cuenta a unos que descienden de los monos. Mírales esas abembas y la ñata y la frente aplastada y la pasa. Además son garaganes ingratos como las bestias. Y todavía tú sintiendo lástima por ellos. No hables así, hijo. ¡Andando! ¡Andando! Ricardo no había cumplido jamás las piadosas órdenes que su madre le había dado acerca de Francisco. Así, el contento que la beneficencia de la señora derramara en el corazón de la mulata no pudo ser durable. Fue un instante de felicidad en los infortunios que la guardaban. Contemos, si no, los sucesos acaecidos en aquellas pascuas de tristísima memoria. ¡Cantico! 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 ¿Y quién tiene la culpa de que nuestros planes hayan fracasado? Tu ama no la tiene. Y tú tampoco. Francisco es el culpable, haciendo no una, sino muchas cosas malas. Ricardo puede informarte de los pormenores. Pregúntale. Si me parece un sueño, un negro tan manso, tan humilde. Ay, mi ama, compadéscase de mí. Tenga lástima de mí, por Dios. Lástima. Y todavía lo dudas. Pero, ¿qué más puedo hacer yo? Viviste ilusionada a casarte con Francisco y te lo encuentras que no es ni la sombra de lo que fue. No es extraño que desconfíes de los demás, pero de mí. No, mi ama, yo no desconfío de su mesé nunca. Y yo de ti tampoco. Por eso me alegraría que no persistieras en amar a Francisco. No se lo merece. Además, recuerda que el matrimonio es para toda la vida. Y más vale sufrir unos días a ser desgraciada para siempre. Yo te lo aconsejo, Dorotea. Olvídalo. Sí, mi ama. No me acordaré más de él hasta que se enmiende. Y cuando eso suceda, no tendré ningún inconveniente en concederles el matrimonio. Me alegra mucho tu decisión. Ahora dame el bolso y el abanico que don Antonio me espera. Vamos. Sí, mi ama. En cuanto la señora Mendizábal dejó a Dorotea, después de la conversación, notificó a Ricardo la humildad de su hermana de leche. Él escuchó a aquella nueva con sumo regocijo y con más interés del que su madre podía sospechar, ignorando las cosas que habían sucedido entre la mulata y su hijo. Pues de saberlas, no hubiera tolerado que Ricardo pusiese los ojos en una esclava, y mucho menos en una esclava de la familia. ¿Te asustes que no te voy a comer? Que la señora lo va a ver, niño. Si la señora está en el trapiche divirtiéndose un poco. Así que estamos tú y yo solitos, ¿eh? Por favor, niño, súbete. Pero yo lo que quiero es que tú me trates con menos respeto, Dorotea. No lo voy a tratar, si su mesa es mi amo. Eso es porque tú quieres. Mira, niño, ya yo le he dicho eso en vez de que... Sí, ya sé ya, que si tú eres mi esclava, que si yo soy tu amo, pero es que ya yo me cansé de esperar. Hoy mismo te doy la carta de libertad. ¿La carta de libertad? ¿Pero cómo va a ser eso, niño? Así es, Dorotea, que representan para mí 600 pesos. Yo te lo cuento y tú se lo das a mamá y mañana serás libre. Mía. Ay, mi madre. Ay, niño, déjeme vivir tranquila, por Dios, por su madre, se lo pido. Si quieres te pongo una casa en La Habana con una negra que te sirva y tú te compraré vestido. Serás mi princesa. Eso es el flanco mío. No le falta nada. Vinero, buena familia, no le falta nada. No venga a rebajarse con enamorarse de mí, que soy una mujer de color, un esclavo, una mulata. No, si yo te dedico. Ay, niño, por Dios, déjeme tranquila. Déjeme tranquila. Pero venga, caperraza. Ay, la culpa es mía por haberte tratado con tanta delicadeza. ¿Pero qué te habrás creído? ¿Desde cuándo hay tanta virtud, eh? Él, no es que ya se te olvidó lo que hiciste con Francisco. Es que ya se te olvidaron los restregones que te dabas en la bar y la barriga que te hizo. Es que ya se te olvidó, cachorra. Y todavía lo quieres, de verdad. ¡No, pues, a callarte! ¡A callarte! Ay, Dorotea, así te va a pesar de haberme tratado conmigo. Esta misma, Paco, tú vas a venir a mí durando lágrimas de sangre y arrastrándote. No quisiste darme el gusto por la abuela. Pues ahora me lo vas a dar a las malas. He sido yo quien ha destruido a Francisco. Yo, porque me dio la gana. Para eso es mío y puedo hacer con él lo que se me antoje. Y lo voy a seguir destruyendo, día a día. Hasta que te me rindas, cachorro, o hasta que él se muera. Estuvo el trapiche a punto de romperse con un pedazo de hoja de machete que fue revuelto entre las cañas. O que algún negro metió a propósito. Y Ricardo no vaciló en aprovechar la coyuntura para achacárselo a Francisco. Convencido de que sólo mediante la fuerza podía vencer la resistencia de la mulata, comenzó a martirizarlo lejos de la casa, donde la señora Mendizábal no pudiera interceder por él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La señora tenía por costumbre ir en ocasiones a la enfermería para aliviar en cuanto pudiese las dolencias de sus negros, haciéndoles remedios y repartiendo las sobras de la mesa. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, no, 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 no. ¡Vámonos! Este otro se ahorcó cuando los perros lo acorralaron. ¿Y el que falta, Mayoral? Irán callando, niño. Irán callando. Lo mismo me dijo el año pasado cuando se escaparon los dos mandingas y hasta el momento como si se los hubiera tragado la tierra. Mayoral, el negro Francisco estaba porcuchado. ¡Cóntelo, recóntelo! ¡Oye! ¡Ven! Dice al contramayor Al que este negro andaba muy ajuntado con estos dos. Está hablando bajito por los rincónes. Pero todavía no ha querido soltar la lengua. Coño, pero esta situación es inagotable, don Antonio. Ayer se escaparon cuatro cimarrones, quemaron la casa de Bagazo, mataron tres perros de la finca y usted me viene a decir que no ha querido soltar la lengua. Pero dígame, don Antonio, ¿qué cree usted que podamos hacer? Pero dígame, esperar mansamente a que los diablos estos nos devoren. Pero, niño, por falta de cuidado, ¿no es? Sí, pero es que siempre ocurre algo nuevo. Mira, estos dos me los meten en el cepo después que hayan terminado el trabajo de los que se escaparon. Y si quieren dormir, que le pidan hacer un día de treinta horas. Al resto, oblele a usted. Oigan bien lo que les voy a decir. Aunque no me guste repetir las cosas dos veces. El negro que se mueva de aquí. El negro que nada más que saque las patas de la finca. Le va a pesar. Y se va a acordar el día en que su madre lo parió. Y va a pagar el que hizo y el que no hizo. Quiero tieso como éste. Ni en el monte, ni en la loma, ni bajo la tierra. De allí me lo tiene que sacar usted, don Antonio. Ah, y de nada le va a valer el cuentecito ese de que... De que se maten y se ahorquen y se traguen la lengua creyendo que van a resucitar en África. Mire, me... Me lo pica usted un pedacito. Vamos a ver aquí quién es el que vuela y el que no vuela, coño. No se preocupe, niño. A éste... Me van a quedar pocos deseos de resucitar. ¿Quién es así, Balfiote? Múndale con ti goma de grippín. ¡Balfiote! Múndale con ti goma de grippín a la guinés. ¿Qué se ha escrito, compañía, la grippín, la guinés? Ay, ¿qué se ha escrito, la grippín, la guinés? Ay, ¿qué se ha escrito, la grippín? ¡Buen soldado! ¡Candelario! ¡Entiérrenlo! Y los demás... ¡A tumbar caña, coño! ¡Eh! ¡A las calderas! ¡Eh! ¡A los traspiches! ¡Eh! ¡A los secaderos! ¡Eh! ¡Escultad a la chifa! ¡Abré las patas, coño! ¡Vamos! ¡Abré el ligero! ¡Eh! ¡Que no le ve las patas! ¡Eh! Entre 1837 y 1839, Richard Madden, agente del Imperio Británico, visita varios ingenios occidentales en busca de información sobre las violaciones del tratado que obliga a España a suprimir el tráfico negrero. Objetivo verdadero, suprimir la trata de esclavos para lograr un equilibrio económico que permita la expansión del capitalismo inglés y una vez abolida la esclavitud, lograr una amplia distribución de su maquinaria en la isla y una nueva masa de consumidores para sus productos de exportación. Por lo que veo, es esta una finca bien trabajada. Supongo que eso requiere práctica. Sí, bastante. Yo conozco bien este oficio. En el 24 me apagaría por primera vez como mayoral en un ingenio cerca de Matanza. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, a decir verdad, yo lo hago todo. Yo soy el capatá, el administrador, el que llevo todos los controles. Además, es que todo el trabajo del ingenio depende de mí. La mayoría de las veces los amos viven en La Habana y no se ocupan de su propiedad, ¿sabes? Pero parece que ese no es el caso de esta finca. No, no, aquí no. Café, señor. Aquí el niño Ricardo, el dueño de este ingenio, vivió aquí. ¿Eso explica entonces la alta productividad del ingenio? Sí, claro. Fíjese, el año pasado hicimos 700 cajas. Y este año con la máquina pensamos llegar a mil. Pero de todas formas sin falta negro. ¿Es que el amo vende a sus esclavos? No, venderlos no. Pero tampoco compra ni uno nuevo. El año pasado murieron 5 y no hubo ningún nacimiento. De los 98 negros que quedan, hay 30 que no sirven para nada. Miren. Son viejos, mancuencos. Hay un grupo que no sale de la enfermería. Así no se puede trabajar. En otros ingenios vi cumplir a los negros con nadas muy largas de trabajo. No, pero aquí no. Aquí trabaja lo normal. Aquí los negros trabajan 16 horas durante el día en el campo. ¿Y eso es todo? Bueno, no. Por la noche 4 horas más en las calderas o en el trapiche. Hasta que viene otra cuadrilla y los sustituyen. Eso es todo los días de la semana, incluyendo los domingos. ¿Significa 4 horas de sueño? Sí. A mí me parece insuficiente. Sí, a veces se andan durmiendo en el campo. Por el látigo los aviva. Que para eso se inventó. Yo creo que con todo ese exceso de trabajo... ...ustedes les acortan la vida. A mí me pagan para hacerlo así. Hoy he visto dos negros en un cepo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Dos meses. Pero son rebeldes y conspiradores. Dos meses me parece un castigo sumamente duro. En su lugar yo los pondría a trabajar de nuevo. ¿Sí? Me parece que es mejor para la fin. Sí, sí, en realidad estamos carentes de brazos. Pero también es necesario castigarlos. Darles un escarmiento porque si no... ¿Hay alguna ley que proteja a los negros? Bueno, por ley, ley... ...los negros no pueden recibir más que 29 azotes. ¿Y si los recibieran? Entonces pueden recorrer a la ley. ¿Usted quiere decir que... ...ellos pueden abandonar la finca para ir en busca de la ley? No. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sss! ¡Oh, droga! Buenos días, doctor. Buenos días. Oiga, ¿usted no cree que ha tenido tiempo suficiente para enderezar a todos los negros estos que tiene aquí? Pero usted sabe lo que es el tenismo. Se me van entre diarrea y sangre sin que pueda hacer nada. Bueno, pues, agárrelo, doctorcito. Agárrelo, que en menos de cuatro días se le han muerto 25 negros. El trapiche está esperando por lo que usted está amamantando aquí dentro. El tenismo no produce la lluvia. Yo no tengo la culpa. ¡A mí qué carajo me importa la lluvia! Óigame bien, doctorcito. Si usted quiere seguir cobrando sus 25 pesos mensuales, procure ponerme en pie a todos los negros estos que tiene aquí, ¿me oyó? Pero, señor precarco, ya le he dicho ya que yo no soy el que tengo la culpa. El viernes jamás tardar, los quiero a todos en el campo. ¿Entendido? No sé qué diablos te pasa. Desde que llegamos estás más torpe que nunca. Deja a Dorotea, quita. Dame la colonia. Y apúrate. Mira lo que has hecho, estúpida. ¿Qué sucede, mamá? Mira qué destrozo, Ricardo. Pero no te quedes así, muévete, recoge. Ay, Dios mío, no aprenden. Mira que me sacrifico por enseñarla. Pero tiene las manos de trapo. Bueno, no es para tanto. Y la defiendes. Pero yo sé lo que le pasa. Seguro que has ido a ver al negro ese. No, señora. ¡Cállate! ¿No estás satisfecha con la barriga que te hizo? Ahora le están pagando los dos. Deja eso, mamá. Y mira cómo está la cosa. Ay, hijo. Esto es muy fastidioso. Explícamelo tú. Fácilmente. Que si seguimos así, terminaremos por arrendar los cañaverales. Que Dios nos libre. ¿Pero por qué? ¿No tenemos trapiche nuevo? Sí, el trapiche nuevo. Pero es que los que cortan la caña la mueren y hacen el azúcar. No tienen nada de nuevo. Además, no podemos comprar un negro más hasta que termine la molienda. Y mira. Treinta en el corte. Ocho en el trapiche. Diez en las calderas. Diez en las carretas. Dos en los secaderos. Total, sesenta negros en pie. ¿Y sabes dónde está el resto? En la enfermería o bajo tierra. Cada día esto se complica más. Antes todo era más fácil. Los negros duraban más. Casi nunca se enfermaban. No estaban pensando en escaparse. Y mucho menos faltarle al amo. Yo no sé qué podremos hacer. No perder un solo día de trabajo, mamá. Ni tan siquiera una hora del día. Moler, moler a todo tren de sol a sol. Dorotea. Dame el bolso y el abanico. Vamos rápido, que don Antonio me espera. No pensarán moler en Nochebuena, ¿verdad? Sí. Es necesario. Pero, hijo. Es un día sagrado. Ya yo hablé con el padre Juan y pagué las indulgencias, mamá. De todos modos, no lo entiendo. No vamos a arruinarnos porque paremos un día. Mira, mamá. Yo podría estar en La Habana cortejando lindas mulatas... ...o viviendo de la renta, como cualquier otro señorito de la capital. Sin embargo, estoy aquí dándote el gusto de administrarte la finca. Sí, mi cielo. ¿Quién mejor que tú para cuidar de nuestros intereses? Bueno, entonces compréndeme, mamá, y deja de preocuparte tanto por los negros... ...que en definitiva a ellos les da igual descansar cualquier día del año. ¡Tienen sus creencias! ¡Se pierden energías! ¡Si no te quito la razón! Pero no olvides que tenemos que hacer todo lo posible por salvarlos de la condenación. Para eso los hemos traído de tan lejos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... Fue con esto, niño. ¿Qué tiempo llevará con ponerlo? Llevará un par de días, señor. La ruptura es bastante grave. Entonces hay que seguir moliendo con el trapiche viejo, ¿no? Sí, señora. ¿Y la pérdida cuál será, mayoral? Bueno, seguro, seguro, no sé decirle, pero... alrededor de veinte carretadas por día. Veinte carretadas. Pero mira que son, hijo de... Mira, busquen al culpable, mayoral. Mira, niño, usted sabe que en eso de meter a Nebra en cintura no hay nadie como yo. Que conozco sus maldades como la palma de la mano. Aquí lo malo es que cualquiera de ellos puede ser culpable. No. Oja, David. No. Usted me tiene que buscar un culpable. Porque aquí nosotros tenemos que hallar un escarmiento de todas formas. Francisco. Francisco. Bueno, está bien, ese mismo. Ahora me toca a fondo. Me toca a fondo, que no se les olvide jamás. No se preocupe, niño. Vamos, mamá. Sí, hijo. Aquí se va a llorar sangre. Los entrenos de nuevo. Pot Oracle. Tiene que hacer un controlador. malinante. Para ser es un controlador. El niño recono. Inclu不錯. 過去, qué atendó. Si esta es la realidad del esclavo, es consecuente que Francisco se suicidara. La novela, no obstante la visión idealizada del esclavo, fue censurada. Su publicación fue imposible en la isla por aquellos años. Pero era posible que Francisco se ahorcara y sobre todo por una pasión amorosa. El suicidio fue una de las formas de rebeldía del esclavo, pero existieron otras. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Mucho antes y después que Suárez Romero escribiera su novela, una ola de levantamientos estremecía las haciendas de la isla. 1812, levantamientos en los ingenios de Puerto Príncipe, Holguín, Bayamo, Trinidad y La Habana, capitaneada por el negro libre José Antonio Aponte. 1825, rebelión en ingenios y potreros de Matanzas, con un saldo de 24 fincas saqueadas y quemadas, 15 blancos y 43 negros muertos. 1830, sublevación del Cafetal Ascensión en Tapaste y en el Guajay. 1835, levantamiento en el ingenio Carolina y el Cafetal Burato. 1837, insurrección en Manzanillo y varios ingenios de Trinidad. 1842, se levantan el ingenio Loreto en Managua y el Cafetal Perseverancia en Lagunillas. 1843, enero 27 y 28, alzamiento del ingenio La Alcancía, que arrastró tras sí a los ingenios La Luisa, La Trinidad, Las Nieves, La Aurora, los negros del Cafetal Moscú, del potrero Ranchuelo y los constructores del ferrocarril Cárdenas-Jaruco. Noviembre 5 del mismo año, alzamiento del ingenio Triunvirato en Matanzas, que arrastró a los esclavos del Acana, La Concepción, San Miguel, San Lorenzo y San Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!